Salgadilla. De salgada. 1. F. Planta perene de la familia de las quenopodiáceas, de 6 a 8 decímetros de altura, con tallo rollizo y ramoso, hojas amontonadas, glaucas, planas por encima, carnosas, agudas y terminadas por un pelo blanquecino y cardoso. Flores de 3 en 3 y en las axilas de las hojas. Cáliz con 5 lacinias, 5 estambres, pericarpio muy delgado y semilla lenticular con un pico corto. Se cría en España y en el mediodía de Francia. Gracias. 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 Gracias.